De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿La lluvia? ¿Con sol? Sí, pues, porque la lluvia son de bendiciones Son del amor del Señor Que no depende del tiempo exterior Sino que depende de que tú le abriste el corazoncito al Señor Que tú le dijiste, sí, Señor, hoy día lléname de ti Yo le digo, no me llenes Le digo, rebálsame ¿Qué significa? Cuando se rebalsa algo La mesa, el agua El vino Se rebalsa algo y moja No enojamos Pero aquí no, al contrario Porque si yo me rebalso del amor del Señor Donde yo vaya Donde tú vayas Vas a ir derramándolo Así que digamos, Señor, rebálsame Señor, llénanos Pero rebálsame de tu amor De tu sabiduría De tu bondad De tu paciencia Añádele que te falta el respeto La bondad Bueno ¿Y cómo lo podemos tener? Aquí, pues En esta palabra de Dios En la que nos está ayudando en estos ayunos Alegres Gracias, Señor Gracias, Señor Porque vamos a darnos cuenta Cómo sin querer, queriendo El Señor nos ha ido ayudando Y mira Acá En la oración de Jesús En Juan 17 Leanlo entero Hermana, hermano, querido Entero Es la oración Que Jesús Hace a su Padre Antes de entregar Y una de las partes Dice lo siguiente No te pido Que los saques del mundo Sino que los defiendas Del maligno Yo los he enviado al mundo Como tú me enviaste a mí Palabra del Señor Palabra de ese amor De ese Señor Que está despidiéndose del Padre Le está diciendo todas las gracias Y se acuerda de ti Se acuerda de mí Y le dice Que no nos saque del mundo Sino que nos libre del maligno Porque en el mundo Tenemos que estar Pero sin ser del mundo Y el Señor Nos quiere aquí Y le pide al Padre Que nos libre del maligno De ese león rugiente Que nos quiere Devorar Pero nosotros Tenemos que decirle Sí, Señor Haz lo que tu hijo Te pide Líbrame Yo me entrego a ti Y mira lo que dice Al final Yo los envío al mundo Como tú me enviaste a mí El Señor El Señor te envía al mundo Para que tú puedas sacar al mundo De su odio De su violencia De su falta de amor De su soberbia De su acciones De poder Para que tú Vayas al mundo Y le digas Ese no es el camino El camino Es el amor Es la paz No la violencia Así que Hermana, hermana Querido Tremenda, tremenda tarea Que misión Le está diciendo a su padre Está pensando en ti Y le dice No lo saques del mundo Déjalo Pero líbralo Y te manda a ti Para que te lleves La palabra de Dios Al mundo Y no te dejes absorber Por el mundo Y aquí están Estos ayunos Que estamos haciendo Son los que nos ayudan A estar en el camino Del Señor En esta misión E ir a ayudar al mundo A que encuentre Un mejor camino Y hoy día Hoy día Nos toca La mentira ¿Ah? ¿Cómo estuvimos ayer Con el desaliento? ¿Ah? Que no toma Lo que no resulta ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Fuera! Hoy día Vemos La mentira Muchas veces Estamos Tan Metidos en la mentira Que al final La creemos Hemos mentido Tanto sobre algo Que al final Ya pasa Para nosotros Ser verdad O estamos Con la mentira Chiquitita La mentira Piadosa La mentira Rosada Por ahí Me dijeron El otro día ¿Ah? Hermano Hermano Querido Es mentira ¿Y quién es el padre De la mentira? Satanás Y Satanás Quiere Eso Que tú digas No Si una chiquitita No se va a notar Pero para tapar Esa mentira Chiquitita Tienes que Envendir Otra 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 Yo les he contado En los meses anteriores Esa amiga Que conversar Le decía Tú Mientes tanto ¿Para qué? Asume la realidad Una vez que asumas La realidad En tu casa Te van a retar A lo mejor Te van a castigar Pero nunca más ¿Ya? Y no Si no 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 Y un día llegó Hermana ¿Sabes? No puedo más ¿Qué? Ya no hayo que hacer La mentira es tan grande Que ahora sí Que poco menos Los que me van a echar Que me van a echar De la casa Bueno Asume Conversa Explícale Todo lo que me estás Aplicando a mí A tu mamá Dile desde dónde viene Y por qué lo has hecho Y te vas a sentir libre Y el abrazo a la mamá Y te la va Y así fue Hermana Gracias Es un alivio Entonces que no nos pase A nosotros Así que ayunemos Hoy día de la mentira ¿Y qué le pedimos al Señor? Le pedimos a Dios Que me enseñe La verdad de su Hijo Así que hoy día Mi camino La verdad O la mentira Y recordar La mentira Padre Satanás La verdad El Señor Que nos ama A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Santo Cordero de Dios 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 Santo Cordero de Dios